Le invitamos al señor Martín Sabatella, al rector de la Universidad de Córdoba, el señor Francisco Tamariz y Lucrecia. María Teresa Macelo es una trabajadora de prensa con más de 30 años de experiencia en el periodismo audiovisual. En el Día del Periodista, la reconocida profesional de los SRT, María Teresa Macelo, fue distinguida por su trayectoria y su trabajo en favor de la libertad de expresión y la democracia. Fue en el Encuentro de Comunicación Nacional donde recibió del titular del AFCA, Martín Sabatella, la distinción. Muchas gracias a AFCA, a Martín Sabatella, a Carlos Vicente, al rector y al presidente de los SRT, donde yo he ejercido mi profesión y todavía la ejerzo. Y gracias también por haber elegido, esta es una distinción nacional, a una periodista, a una mujer del interior y a una periodista de calle, que a veces es un rol un poquito, no sé, quizás... Pero creo que la calle es el ámbito insuperable para ejercer esta profesión. Y además, si me permiten una cosa personal, para mí es emocionante recibir aquí en esta sala donde he cubierto jornadas, como por ejemplo la elección del primer rector, Rébora, que todavía lo tengo en mi mente, ese sonido de los gritos de acá. Después de tantos años, en una universidad que cuando todavía en el país no había escuelas de periodismo universitario más que en La Plata y en Córdoba, únicamente esas dos, nosotros ya discutíamos la necesidad de desmonopolizar la comunicación. Así que miren si esto no es emocionante e importante. Muchas gracias. 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 Gracias.